Hola, ¿cómo están? Soy la señora Laura y les voy a contar cuáles son las actividades que vamos a realizar en la semana del 20 al 24 de abril. Vamos a trabajar en matemática con el valor posicional del sistema de numeración. Como primera actividad, les voy a pedir que escriban un cálculo que permita modificar solo la cifra señalada en cada número. Ven que en cada número tenemos una cifra que está en negrita y subrayada. Bueno, esa cifra es la que ustedes tienen que modificar a partir de un cálculo. En el ejercicio 2 tienen un cuadro para completar. Tienen que pensar cuánto le restarían a cada uno de estos números para obtener este. En la columna del medio lo que van a poner es cuál es la cantidad que ustedes le van a restar a cada número. En el ejercicio 3 tenemos un cuadro que corresponde a un juego en donde hay fichas de diferentes valores. 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10 y 1. Este cuadro muestra la cantidad de fichas que obtuvo cada jugador al terminar el partido. Ustedes lo que tienen que hacer es completarlo teniendo en cuenta en los dos primeros casos cuántas fichas de cada valor obtuvo y ustedes completar el puntaje final. Y en los otros dos casos tienen el puntaje final y tienen que completar o tienen que pensar cuántas fichas habrán obtenido cada uno de estos jugadores. En el ejercicio 4 les pregunto con cuáles de estos cálculos se obtiene el número 756.987 y les pido que me expliquen cómo hacen para darse cuenta. Puede ser uno, pueden ser varios los cálculos a partir de los cuales se obtenga este número pedido. En la actividad 5 les pido que me completen qué número se forma en cada caso. Tienen cuatro cálculos y tienen que completar el resultado, el número que se formó a partir de esos cálculos. En el ejercicio 6 tienen que completar esta tabla siempre partiendo del número de la columna del centro. Van a completar para cada uno 10.000 más, 100.000 más y 1.000.000 más y 10.000 menos, 100.000 menos y 1.000.000 menos. En el ejercicio 7 van a escribir en la calculadora el número 46.578 y a partir de ese número van a contestar las preguntas A, B, C y D. Tiene que ver con cuántas veces habría que restar 100 para que en la pantalla aparezca un 0 en el lugar del 5. Cuántas veces habría que restar 100 para que aparezca un 0 en el lugar del 6. Lo mismo restando 1.000 para que aparezca un 3 en el lugar del 4. Y cuántas veces habría que sumar 10 para que se vea un 6 en el lugar del 5. Siempre teniendo en cuenta que van a partir de este número. En el ejercicio 8 tienen una planilla en donde se han borrado, como ven, algunas cifras. Y les pregunto si es posible saber en qué mes se recaudó más dinero en cada negocio. En tal caso señalen en cuál y expliquen cómo lo pensaron. Tenemos cuatro negocios. La recaudación de noviembre y de diciembre para cada uno. Entonces ustedes tienen que comparar estas cantidades. Por supuesto teniendo en cuenta esta cifra borrada. Hay que ver si podemos saber, en el caso del primero de Portes y Cardi, si recaudó más en noviembre o en diciembre. Teniendo en cuenta esa cifra borrada. En el ejercicio 9 les voy a pedir que resuelvan y luego comprueben con la calculadora estos tres problemas. Y en la actividad 10 les voy a pedir que completen este cuadro sin hacer las cuentas de dividir, o sea, mentalmente. Tienen para completar en algunos casos el cociente y el resto de la división y en otros casos tienen que completar el dividendo. Por último y para seguir pensando les pregunto cómo hacen para saber, sin hacer las cuentas, cuáles serán el cociente y el resto al dividir 4.267.359 por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, por 100.000 y por 1.000. Bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un beso grande y cualquier consulta, ya saben, me mandan un mail.